¡Ayúl Roo! ¡Ayúl Roo! ¡Ayúl Roo! ¡Márcame! ¡Los brazos bien! ¡Uh! ¡A ver! ¡Sube ya! ¡A ver sube! ¡Abre la cadera! ¡Bravo! ¡Los brazos! ¡Ahora muerde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera bonita! ¡Bonita! ¡Uh! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aplausos! ¡Saludas bien! ¡Sí, por cierto! ¡Espera bonita! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Ale raro! ¡Uh! ¡Ale los brazos hacia arriba! ¡Uh! ¡Vamos! 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 ¡Ale los brazos! ¡Ah! ¡Ale los brazos hacia arriba! La del pente, la bracito, las pulgas en las caderas. ¡Un golpecito! ¡Es un golpecito! ¡Sí! La noche intensa aprieta, la balda que te ha conocido. ¡Todo el mundo, las palmas arriba! ¡Dale fuerza, aplausos! ¡Que se oiga fuerte amiga, que te siga tu vuelco en el trope! Y cuando bailamos, fuerza a vos. Fuerza buena. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, cuatro. Okidoki. Es el sabor guajajeño desde el corazón. Sabor de nuestro corazón. Perfecto.